Tiene alegría por inaugurar una plaza, pero más por que se formó un equipo entre lo que es el vecino, el contribuyente, los trabajadores municipales, todos los funcionarios. Esto nos permite en forma permanente tener una continuidad en el trabajo. Si todo nuestro trabajo, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida a través de la integración, a través de la inclusión y por supuesto que la recreación, el medio ambiente, los espacios verdes tienen mucho que ver. Así que bueno, mucha alegría, mucha responsabilidad pidiéndole siempre al vecino que lo cuide. Hay que cuidarlo, hay que enseñarle a los chicos que lo disfruten, pero que lo cuiden. Muy contenta por la nueva plaza que nos inauguraron. La verdad que cada día estamos mejor que en el municipio que tenemos. Agradecido, muchísimas gracias de todo corazón. Así que esto va a disfrutar mis nietos y también mis bisnietos. Estoy muy contenta por el tema de que pusieron gimnasio, hay mucho juego, para que los chicos la disfruten. Que la disfruten todo y es mejor para todo el mundo. Es muy emocionante tener una plaza así tan linda y que los vecinos tendríamos que cuidarla. Uno intenta hacer un círculo virtuoso, es decir, que el vecino aporta y nosotros tratar de devolver más de 100 plazas chicas y plazas grandes con espacios que aprovechamos, es decir, más todo lo que significa los espacios abiertos de los polideportivos. Es decir, siempre apuntando a que la gente tenga lugar. Debemos tener bien todos los espacios verdes, tener bien las veredas, bien iluminado, que la gente disfrute. Disfrute de vivir en su barrio, de convivir con el vecino. Muchísimas experiencias. Gracias.